Este video ha sido auspiciado por Devin Américas. Este es el famoso sillito que me cuentan que siempre hay un huequito, perdón. Bueno, por aquí no hay ningún huequito, así que vamos a tratar de abrirlo así nomás. A ver, a ver cómo nomás. Este es un juego de 2 a 6 jugadores, 45 minutos aproximadamente de duración. Vamos a ver cómo tiene esta caja. Gracias a Devin Américas hoy día hacemos esta, este video abriendo la caja. Y a ver, vamos a ver qué tiene. Sacamos. Tenemos un manual. Creo que viene en portugués, en español y en español. A ver si, en catalán, en portugués y en español. Aquí está, a todo color. Muy bien ilustrado, muy bien baquetado. Aquí está en español, aquí está en catalán. Los bolsos en español son 5 caras prácticamente. Bueno, 4 caras. Y los demás idiomas. Los créditos. ¿Y qué tenemos por aquí? Tenemos un tablero. A ver, de repente se puede ver en este tablero. Tablero pequeño. Bastante pequeño. Vamos para esta mesa. Aquí tenemos el camino. La salida. Supongo que debe venir por aquí. Aquí está la meta. Eso transcurre todo el juego. Y aquí hay unos espacios para poner las cartas de las adores, supongo. Vamos a poner esto por aquí. ¿Qué más tenemos? Tenemos. Esto debe ser una especie de hojas de referencia. Son 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es para cada jugador clave. Esto es hoja de referencia. Están con las equivalencias de las zanahorias. Zanahorias. Y tenemos cartas de zanahoria. Esto es un mazo de zanahorias. Y las cartas, más cartas de zanahoria. Creo que también hay cartas de... Vamos a abrir más esto. Antes de ir más fácil de abrir. Cargas de zanahoria numeradas. Azul, azules, azules. Tines. Lechuga. Cartas de lechuga. Zanahoria de lechuga. Aquí, por aquí. Después de encelada. A ver. Cartas de zanahoria. Cartas de zanahoria. Lechuga. Sí. Por las cartas de zanahoria y de lechuga. Y veremos cómo es la mecánica. Así que haremos el juego. Y además vienen... Unas... Unas... Unas mifles de conejo. Estas son las como las del Dixit. Si se acuerdan, son los mismos. Del Dixit prácticamente. De seis colores diferentes para los seis jugadores. Y... Bueno. Y bastante aire, ¿no? Tremenda caja. Un inserto muy bonito, pero... Mucho aire. Bueno. Y estos son los componentes de... La liebre y la tortuga. No se olviden más adelante. Vamos a hacer un video de cómo se juega este juego. Gracias. Chao. Y amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal, dar me gusta y compartirlo en las redes sociales. Gracias por verme y chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!